Muy buenas, hoy es un nuevo vídeo para el canal, en primer lugar disculparme ya que ayer no pude subir vídeo tuvimos problemas, todo el día se nos estaba oyendo la luz, estaban de horas en el pueblo y esto nos prácticamente todo el día sin luz, con lo cual me fue imposible dije que iba a empezar a subir vídeo diario, justo el tercer o cuarto día fallo así que como compensación, hoy traigo un farmeando artefactos en viernes doble, ya que tengo bastante resina ayer aparte de no subir vídeo tampoco pude, evidentemente, ni jugar a Genshin ni hacer nada así que tengo bastante resina acumulada, vamos a tirarla toda y a ver si sale algo, empezamos Vale, pues ya estamos aquí, como veis hemos vuelto a Fontaine, Dominio donde se farmean el set de Cazador Fantasmal y Compañía Dorada, especialmente buscamos pues set Cazador para Neubilet, intento 100 millones hoy no solo, como he dicho, tengo acumulada resina, ya que ayer me fue imposible entrar y jugar estuvimos todo el día con un corte de luz y no era plan que se me petara otra vez el ordenador por corte de luz, así que tengo toda la resina, 5 concentradas y 160 de resina vamos a gastar, si no todo, casi todo, voy a empezar gastando la original, pues para que empiece para que empiece a acumular, que empiece a contar otra vez, porque está parado ya digo desde hace mucho y a ver, si voy gastando casi el doble, sacamos algo, esto no sería, bueno, no pasa nada, seguimos, seguimos hoy tengo fe, hoy llámame loco, llámame loco, un viernes, día que no suelo hacer nunca había subiendo artefactos, doble de resina, ayer no entrega, no entrega Genshin, ya digo, con lo cual igual dicen, uy, vamos a darle algo ya no sé, ya no sé, qué pensar, qué decir, a ver si me, una de estas me dan algo, porque el set este, de verdad, desde que salió Fontaine, si ya iba mal, voy a gastar de momento, si ya me va mal, en tema artefactos, desde que salió Fontaine, ha ido a peor, a bastante peor, defensa ataque, recarga, estupendo, no hay por donde pillarlo, venga, voy a empezar a hacer, una concentrada, una normal, yo que sé, ir variando, a ver si les despisto o algo, porque ya dios, que ya no sé qué hacer, tío, o sea, que a estas alturas, con lo que he farmeado aquí, no tenga más que un set bastante pocho para Neobiler, y para de contar, bueno, no, personaje nuevo, tal, no, equiparle con Cazador Fantasma, que Cazador Fantasma, si lo poco que tengo, lo poco que tengo es de vida, porque ni siquiera de ataque, algo que me haya podido salir, no, 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 lo poco que tengo que guardar es de vida, y super pocho, por poder usar a Neobiler, venga, una concentrada, pum, pum, dos del otro set, va, bono, daño de Endro, cuatro superstats, daño, rol mínimo, lástima, ataque, recarga, oye, no está mal, no está mal, vamos a quedárnoslo, y la pluma pasando, defensa con maestría, no suelen, no suelen casar bien, venga, no era lo que buscaba, desde luego, el cáliz esté dentro, pero bueno, mejor esto que un típico cáliz de defensa con superstats planas, sabes, o sea, venga. Continuamos para bingo, a ver si, una, tío, o sea, no pido más, una, no he tirado la elemental, una, que se equivoquen, un poquito, y me den un artefacto decente, solo eso, tío, un artefacto que puedo decir, hostia, este lo subo, va, otra concentrada, a ver, joder, tío, o sea, qué pasa, en cuanto empiezo a los concentradas, me dan del, del de compañía dorada, eh, bueno, año, Héctor, con defensa de maestría, como que no, y aquí una mezclita de vida y ataque, va a ser que tampoco, pues nada, seguimos, tío, o sea, voy a volver a gastar 20 y a ver, si así, las dos, las dos primeras que ha gastado 20, si no recuerdo mal, las dos dos han sido, de cazador, he sido, cambiar a las concentradas y ala, acabose, no, ya lo matan, supongo que lo matan, va, pues nada, 20 resina, a ver si así, a ver si así, bueno, parece que si gasto 20, me da de cazador fantasma, si gasto una concentrada, me da compañía dorada, no, tío, para esto, para esto, dame compañía dorada, o dame lo que te salga de las pelotas, tío, o sea, me cago en la leche, qué puto desgracia, o sea, literal, son 5 concentradas, son 200, más 160, 360 de resina, que voy a meterla así de una, para que no me dé nada, o sea, lo sabéis vosotros, lo sé yo, lo sabe joyo verse, bueno, 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 déjame calmar, está pasando aquí, está pasando aquí, la gente dio, que si me duro un poquito mejor, más concentrada, tío, lo que sé, ya no sé qué intentar, no me voy a saber, vale, 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 vale Madre mía, tío A lo que hemos llegado A ver Volvemos Seguimos para bingo Hola Pensaba que Perdí completamente la noción de donde Ulde, que buena He perdido completamente la noción de donde salía Antes Pensaba que se haya donde más atrás Vale, venga Vamos a hacer Comenta Caliz de ataque Con daño rol mínimo Con vida, recarga Pasando 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 Completamente Vamos Un poco más rápidos Que tampoco quiero estar aquí Tres cuartos de hora Para matar a estos desgraciados Para tirar la última Va a tirar la última Va a tirar la última y el otro Y nos vamos directamente a lo que haría Me estaba yendo a la última Man congelado Tío Venga, voy a estar toda la original Y dejo para el final Las últimas dos concentradas Y a ver Florecita Esta no Esta se tiene por donde coger La probabilidad Con vida Con defensa Un rol mínimo Pasando Esto ya es demasiado O sea, si me guardo esto Ya Por favor Encierranme Pasando Vamos Seguimos Va a volver a acogerar Seguro No, no Porque se ha muerto el primero Venga Otra Que poquito Nos queda ya Casco Vale, faltaba Pasaba La broma Del casco De una curación Eso no podía faltar Perfecto Tío Sinceramente Para esto Tampoco Tampoco Me preocupo Mucho O sea Todo preocupado Ayer Sin poder entrar Pensando Joder Ya verás Capeando resina No sé qué Qué pena Total Para farmear Artefactos Para el relicario Porque al final Es lo que acabo Haciendo siempre Muy bien Ahí congelado Pues sinceramente Como si tampoco Hubiera entrado Y tampoco hubiera pasado nada Venga Cállame la boca Y dame algo Anda Por favor Voy a lloverse Por tu madre Cali Bueno Añademos Hostias Cuando sube Estas planas Y vida Anda Anda Qué En serio Tío Por favor A vosotros Ha salido Algo Bueno Es mejor Mejor No contestéis Porque me veo Evidentemente Ahora mucha gente Sincera Que dirán Yo llevo aquí meses También estoy como tú No me sale una mierda Pero veo el típico Al típico listo Que me vendrá Diciendo hombre El primer día Con tres resinas concentradas Me saqué Cuatro sets perfectos No uno cuatro Ha dicho que va a estar toda la Normal Pero más perfectos En artefactos Oye Decentes O bueno No, no, no Perfectos Si hubiera sido Ataque porcentual Solo recarga Y daño Y aún así Cuatro Super stats Recarga Y daño Tío Yo que sé Full fe De que suba Las cinco subidas Suban bien Y aún quede útil Porque es que de verdad O empiezo a guardar Estas cosas O no sé No sé qué hacer Normalmente Esto lo notaba mucho Que sabéis Que normalmente Farmeo Bastantes días Un dominio O no sabe Dominio nuevo Cuando un personaje Necesita artefactos De ese dominio Etcétera Etcétera Farmeo Durante bastantes días El dominio nuevo El dominio turno Y luego Pues Joder Luego los X días A una subida Artefactos Con lo que me he guardado Suelo tardar Porque Pues no me sale nada Y hasta que junto Un poquito Para hacer un vídeo Tener un poquito De condumio Para subir Pues pasan días Desde luego No pasa Ni una cuarta parte Del tiempo Que pasa Entre subiendo artefactos Y subiendo artefactos De estos dos sets Porque es que literal No guardo nada No guardo nada O sea Literal Es que solo sale basura Tío Es que pasó O sea Lo que me cuesta Llegar a farmear artefactos Para decir Bueno ya tengo unos cuantos Va Los subo Y a ver si se salva alguno Que bueno O sea Sabéis Que no se salva ninguno Que todo lo que guarda Pues estropea En la subida Y tal Pero bueno Al menos Tengo la ilusión A ver si se salva alguno Ostias Lo que tardo Entre vídeo y vídeo Contando que además Yo os subo el ¿A que falla? O en serio Subo el farmeando artefactos De la semana Pero luego el resto de la semana Muchos días Por no decir Salvo cuando tengo personaje nuevo Que quiero subir Talento Lo que sea Muchos días Por no decir La mayoría Farmeo artefactos ¿Vale? O sea que Debería que Poder hacer Prácticamente Un vídeo cada semana O cada 3-4 días Subiendo artefactos Y creo que aquí Si hago uno al mes Si hago uno al mes Ya es mucho Con 4 artefactos Pochos además Bueno pues la última Pues la última Si visto no visto Oye Un estupendo cálice defensa Acompañado Con una estupenda flor Con maestría Ataque plano Y ataque Fantástico Pues nada 360 de resina Que han volado alto En fin Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.